Yo no voy a llorar 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 Ya no quiero más tu lamento Atrolado con ese cuento Yo tenía el presentimiento Que tú eras bueno para nada Y conmigo eso no va Ya no va, no, no va Dame más, mucho más Sube la música DJ Hoy quiero olvidar Por eso dame más, mucho más Sube la música DJ Para no llorar Yo no voy a 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 llorar Dinero hace mi trago Del especial Ya borró mi cuenta nueva Yo te fallo Oye Escúchalo bien, te lo voy a recordar Todo tiene al principio, todo tiene al final Anda, sigue tu camino y no mire pa' atrás Dame más, mucho más Dame más, mucho más Sube la música DJ Hoy quiero olvidar Por eso dame más, mucho más Sube la música DJ Para no llorar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar No Yo no voy a llorar Ale me estoy llamando No one should never cry For someone that's trying to play Imagina lo que tú estás haciendo Dale lo mejor, dale como te recomiendo Take our way up to the sky All she did is your love to fly Tienes que estar, tienes que tratar Tienes que llevar al cielo pa' que no vuelva a llorar Ay, yeah, yeah Dame más, mucho más Sube la música DJ Hoy quiero olvidar Por eso dame más Mucho más Sube la música DJ Para no llorar Yo no voy a 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 llorar Carina El arquitecto musical Yo me vi Yo no voy a llorar 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 ¡Gracias!